Emprendedor se siente, es una vocación. Nosotros empezamos nuestra generación, o cuando yo me incorporé en la compañía estábamos en 30 millones de euros y este año estaremos en 400 millones de euros. Pues hicimos más que, bueno, no es que hicimos más, perdón, de las otras tres generaciones, porque las otras también tuvieron guerras mundiales, tuvieron guerras civiles, pero bueno, hemos espabilado. Yo lo que os diría es, primero, que el primer consejo que os daría es que os apasione lo que hacéis, que cuando os pongáis a trabajar, si trabajáis en una compañía y no os encontréis a gusto, aunque esta compañía se llame Google, aunque esta compañía se llame Amazon, aunque tenga una marca fantástica, iros corriendo de esa compañía, buscar otra compañía donde estar. Aprender, aprender lo que os gusta, trabajando, quizás, en compañías, y después, si queréis dar el paso, cuando tengáis un poco más de experiencia, pues empezar a aprender, empezar a buscar vuestro camino, rodearos de la gente. Nunca tengáis miedo en rodearos de gente mejor que vosotros, con más actitud, porque os harán más grandes. Hay mucha gente que le da miedo rodearse de gente porque le resulta incómodo. Y si a veces estás incómodo porque un tío sabe más que tú, pues fenomenal, espabila tú. Esto es un reto para ti, para que tú espabiles y no te vuelva el tío a marear. Y que os lo paséis muy bien, que soñéis. Soñar es gratis. Nosotros hemos soñado, ahora estamos con Carlos Sainz, soñando ser campeones de la Fórmula 1. Soñamos con Mark Markets, ser campeones del mundo. Y lo conseguimos cuando éramos una compañía pequeña, cuando todo el mundo nos decía, pero cómo van a patrocinar estos tíos a Mark Markets, si es una porquería de empresa. Pues soñamos, soñar es gratis y muy rentable. Y que tengáis felices sueños.